...su patrimonio sin considerar recargos. Miles de policías nacionales y municipales se han manifestado hoy en Madrid contra los recortes salariales. Convocados, entre otros, por el Sindicato Unificado de Policía, el mayoritario en el cuerpo, han pedido mejores medios y condiciones salariales. Policías de toda España han acudido a Madrid para protestar contra los ajustes en sus salarios que sufren, dicen, como el resto de funcionarios. Se quejan también de que no disponen de los medios necesarios para realizar su trabajo y de que el gobierno se plantee una reforma de la ley de personal, que supondría, aseguran, una merma en sus derechos y libertades. Varios sindicatos han convocado esta protesta, entre ellos el Sindicato Unificado de Policía, y han contado con la participación de Eurocop, la Federación Europea de Sindicatos de Policía. La protesta ha concluido en las puertas del Ministerio del Interior. Faltan todo tipo de medios y, además, hay tres años de congelación salarial, más una rebaja del 5%, más una retirada de la paga extra de este año, que es otro 7%, que deja un policía en Madrid con 1.300.